Con la partida del rompehielos alemán Polaristern desde el puesto Tromso en Noruega y el objetivo de comprender el cambio climático, investigadores de 19 países emprendieron Mosaic, la mayor expedición al Ártico de la historia. Cerca de 600 científicos especializados en clima zarparon con toneladas de equipos a bordo hacia el polo norte, donde permanecerán un año enfrentándose a condiciones extremas como la noche polar, tormentas intensas y temperaturas que podrían alcanzar los menos 45 grados centígrados. Dirigido por el científico atmosférico Marcus Rex, el Observatorio Multidisciplinario para el Estudio del Clima Ártico Mosaic, por sus siglas en inglés, es un ambicioso proyecto de unos 140 millones de dólares, destinado a entender las consecuencias del cambio climático desde esa parte del mundo. El grupo integrado por expertos de unas 60 instituciones de 19 países, con el Instituto Alfred Bergner de Alemania a la cabeza, recolectará muestras relevantes de agua, hielo y aire, incluso de los seres vivos, es decir, el sistema climático ártico y sus interacciones hasta el próximo verano. El barco se colocará durante un año en la región ártica, que se está calentando más deprisa que cualquier otro rincón del planeta debido al cambio climático. Otros cuatro rompehielos de banderas sueca, rusa y china llevarán pasajeros y suministros de forma periódica. Después de varios años de preparación, los científicos construirán una estación flotante de investigación alrededor del barco, formarán grupos y se irán relevando entre los mismos por periodos desde dos meses, y su único contacto con el resto del mundo serán los barcos y aeronaves que llegarán para intercambiar pasajeros y reabastecer los suministros.